¡Ojo! ¡Tommy Dallier! ¡Amor Ardiente! ¡No les déjalos comer, Scratch! ¡No les déjame, Scratch! ¡No les déjame, Scratch! ¡Pay, Pay, 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 Pay! ¡Pay, Pay, Pay, Pay! ¡Pay, Pay, Pay, Pay! ¡No les déjame, Cratch! ¡Qué leche malteada sangrienta! ¡Ay, son Tommy y Dali! ¡Es el cumpleaños de Tommy! ¡Ay, son Tommy y Dali en picadillo en la cocina! ¡Son Tommy y Dali en los sonidos del silenciador! ¡Ay, son Tommy y Dali! ¡Hoy nos presentan cosecha de alarinos! ¡Son Tommy y Dali! ¡Hoy nos presentan mi cena con Tommy! ¡Salud! ¡Le dio ácido! ¡Son Tommy y Dali en matrimonio y mortaja del cielo baja! ¡Recién casados! Tommy y Dali en la casa del dolor o retratos familiares ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Copy y Dali en... ¡Compañeros del cótico! Por favor, lo preparé para ti. ¿Pero qué mejor a mí eso son? Parece que Tom y Bailey me rieron antes. Yo creo que es un lindo mensaje de amistad. Yo creo que es basura. Gracias, Maggie. ¿Es realmente ridícula? ¿Te parece? ¡Hazte muy buena limonada, Tommy! ¡Ah, gracias, Danny! ¡Son Tom y Bailey en mi último día en el pozo! ¡Adiós, Tom y Bailey! ¡Adiós, Tom y Bailey! ¡Oh, qué tal! a la luna hoy. Tom y Dale y el mensajero de la muerte. Tomy y Dale y el mensajero de la muerte. Tomy y Dale y el cien metros pelado. El cereal Treguenitos desea suerte a sus atletas de los Juegos Olímpicos 84. Son Tomy y Dale y en bolos fatales. Tripas de gato en barata. Son Tomy y Dale. Me siento contuso. Esto es bastante monótono. Tranquila, están preparando algo. Niños, digan no a las drogas. Ya se acabó. Alaridos en el centro comercial de Abraham Simpson. Pieles finas. Usar pieles de animales homicidio. Son Tomy y Dale. Director invitado Oliver Stone. ¡Oh Dios, tiene un arma! Tomy y Dale en... ¡Ah, la naturaleza! Aquí está su primer dibujo animado juntos. Tomy y su barco de vapor. Tomy y su 공us. Tomy y su barco de vapor... Tomy y su barco de vapor... Tomy y su barco de vapor... Ma niña, mira... ¡Ey! Y���ofuity... ¡Uy! ¡Quedo rostizado! Episodio de ABF-06 Convertido en mantequilla ¡A bien! Convertido en mantequilla ¡Buenos días, vecino! ¡No puedo creer que no sea Tommy! 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 ¡Se solicita a maquinista! ¡Se solicita a maquinista! ¿Cuál es el ratón? Tommy es un pesado ¿Qué clase de ser humano consideraría esto gracioso? ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! Tommy, dale en... Sorda, comedia sorda Un pabellón de lesiones ópticas Silencio, por favor Un, cuatro, tres, dos, un... ¡Mantén! ¡Bájale! Van a despertar nuestros papás Tommy y Dalí en el planeta de los nimios Tres mil años de... ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! Fin. Las aventuras de Tommy y Dali, el último héroe de atracción. Ah. 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 Hola amiguitos, quiero hablar con ustedes seriamente un momento Sí, esta es la semana de la inauguración de la tierra de Tomidale El lugar más violento de la tierra Y para celebrar, solo esta semana vamos a cortar el precio del boleto a la mitad Tomidale, ¿por qué los tontos caen en la lava? Salto Bungie sobre el volcán, cinco dólares ¡Suscríbete al canal! Tomidale y Puchi Hoy presentamos El Can Arribado Fábrica de juegos pirotécnicos a dos kilómetros A un kilómetro A quinientos metros Mira, Tommy, es nuestro nuevo amigo, Puchi ¿Cómo se llama? Se me olvidó The game's Puchi D and I rock the telly I'm half Joe Camel and a third Fonzarelli I'm the Kung Fu Hippie From gangsta city I'm a rapping surfer, you to pull a pity Oh, Puchi es un vato locochón Buenísima onda Ráscale, ráscale, si ya se prendieron ¿A qué hora van a llegar a la fábrica de juegos pirotécnicos? Si tienen tele, ahí se ven, maestros orates Cero Y ustedes, niños, reciclen recursos ¡Hasta el extremo! ¡Cañero! Fábrica de juegos pirotécnicos Fin ¡Ah, qué chafes! Concurso de esculturas de hielo ¡Oh! Mira quién está aquí ¡Hola, Puchi! Parece que tienes algo que decir ¿Verdad? Sí, Simona la calcaniza Debo irme, mi planeta me necesita Nota, Puchi murió en el camino de vuelta a su planeta ¿Qué era de otro planeta? Ah, creo que sí Ácido carbólico De vuelta a lo básico El Tommy y Dally clásico ¡Sí! El programa de Tommy y Dally Hoy presentamos recuerdos de tiempos heridos Hogar, dulce hogar Murió Tommy después de una larga enfermedad ¡Ah, qué chafes! ¡Ah! 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 Oye, Carmelita, déjame entrar a tu bota ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oye! ¡Es pantalones de campana! ¡Órale! Nunca había visto ese Tommy y Dally Tommy y Dally Expósito asesino ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mi único hijo! ¡Tommy y Dally! ¡Despellejame en Seattle! Nos vemos en la aguja espacial No tire monedas de la torre ¡Acerónimo! ¡Ai! ¡Ai! ¡Ay! ¡Mi ojito! ¡Mi ojito! ¡No hay! Tommy y Dali en Esófago a la Dali Menú La cuenta, 100 dólares Entre sus logros más importantes Se encuentra el largometraje musical Salvajía ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Fue la violentamente exitosa Pingocho Tienes que ser bueno, Pingocho, y no decir mentiras, ¿eh? Te prometo que nunca te haré daño ¡Ay! Tal vez este tipo de violencia nos vuelva insensibles ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fin! Dedicado a Lester y el Aisha por hacer todo esto posible Tommy y Dali en Dinero Viviente Casa de Moneda Ruta Convención de Magnatis Tommy y Dali en Chicharrón de Ratón ¡Ah! Me contaron de esta Es cuando Tommy por fin puede vengarse de Dali ¡Guau! ¡Guau! El sentido de mi vida es presenciar este momento ¡Aaah! Las aventuras de Tommy y Dali Hoy veremos ¡Viaje a donde te estrellas! Cámara de aire Levantar escotilla ¡Aaah! Fin El programa anterior contaría escenas de extrema violencia y no era recomendable para niños Tommy Daly en El Gato está en la cuna Arena para gatos, estamper para principiantes Ronroneatón Para mi hijo Los niños vuelan tan rápido El show de Tommy y Daly recuerda la pensión Usa un portavasos Las hermanas pichón Ojalá mi cabeza estuviera llena de guacamole Tommy Daly en Día de Perros, 1933 Sus crímenes contra los animales están frente al jurado Tal vez debamos de liberar, pero tenemos algo de prisa Jamás conocí un perro que no odiara Así, un poco de sangre del perro que me mordió Espero que hayas aprendido algo El pueblo contra Daly Crímenes Agujerar, apuñalar, patear, inflar con el arroz Chamba de ratón para un homicidio Mercado de agricultores Carne recién cortada Quiero una rebanada Carne fresca de gato Libre de crueldad Tomy y Daly en la red social de mascotas Tomy y Daly en el Cisne Negro y Azul ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Amiga ¡Aaaaaaah! ¡Tenido! Grabando mi reacción a este histórico momento en la historia de las caricaturas femeninas Ahora son chicas El show de Tommy y Dalien ¡Chicas! Tommy y Dalien, perfecto como horquilla ¿Puedo? El viaje está a punto de comenzar Y mucho whisky llevaré Compañía yo quisiera tener Ven conmigo pues mañana partiré Si no estoy, si no estoy Me extrañará si yo estoy Me extrañará si no harás hoy Tommy y Dalien, par para el cadáver Trae uno para mí, gatito Claro que sí, ratoncito ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, un buen seguimiento! Eso es a lo que yo llamo un buen tiro ¡Oh, vean este episodio exclusivo de MyTunes de Tommy y Dalien! ¡Uuuh! ¡Tommy y Dalien en la lista de la muerte! ¡Aaah! 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 Culpa, remordimiento, vergüenza, arrepentimiento, recriminación, pesar... Máquina del tiempo ¡Aaah! ¡Aaah! Los 70, estudio 54